Ya chicos, el tema de hoy es método de la viga conjugada. Bien, vamos a ver un poco de teoría para que entiendan un poquito y luego pasamos a un ejercicio aplicativo donde vamos a ver mejor este método. Y el jueves vamos a ver otros problemitas de los exámenes, como la semana pasada. Y así seguimos con los otros temas más. Bien, viga conjugada. La viga conjugada es un método también para hallar reflexiones y para hallar vías hiperestáticas. Es un método que fue desarrollado por Müller en 1865. Y este método va a requerir la misma cantidad de cálculos que los teoremas que hemos visto en el momento de Arias. Es decir, para determinar la pendiente o la deflexión de una viga. Y esta viga se va a basar en una viga real. Una viga real la vamos a convertir en una viga ideal, que se va a llamar una viga conjugada. El cual va a estar desarrollado por el diagrama de momento sobre I, el momento sobre la flexión de rigidez. Y cuando tengamos la viga conjugada, este método solo se va a basar en los principios de estática. Es decir, cuando nosotros tengamos la viga real, lo pasamos a una viga conjugada, una viga ideal. En esta viga conjugada vamos a aplicar las bases y los principios de la estática. Vamos a hacer full estática acá. Claro que también vamos a hacer análisis. Pero normalmente vamos a utilizar los principios de la estática como sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Como les había comentado ya, existe una viga real y luego la idealizamos y la convertimos a una viga conjugada. Para eso hay pasos para convertirla. Entonces, primero, para entender los dos teoremas necesitamos saber de dónde salen. Cuando yo en mi viga real tengo una cortante que va a ser igual a mi distribuida, mi diferencial de la cortante con respecto a una distancia me va a dar, como ustedes ya lo saben, en estática seguramente lo han visto, el profesor Jiménez les ha explicado que cuando se hace la diferencial de esto, te resulta la fuerza distribuida. Cuando en una viga real tenemos una fuerza cortante y yo lo paso a una viga conjugada, a una viga ideal, me va a resultar de que esta cortante va a ser una pendiente. Entonces, esta pendiente, cuando yo tenga la pendiente, como ustedes saben, la diferencial de teta en el área de momentos habíamos definido que era m entre i por diferencial de x, simplemente el diferencial de x pasa aquí. Y también tenemos la otra ecuación donde me dice que la diferencial de dos veces el momento con respecto a una diferencial de x me va a ser igual a la fuerza distribuida. Y cuando yo tengo un momento en una viga real, en la viga conjugada me va a representar un desplazamiento. Entonces, tenemos estas ecuaciones de acá, que más adelante lo vamos a aplicar porque se va a entender mucho mejor en la aplicación. Entonces, el teorema 1 que me dice que la pendiente en un punto de la viga real es numéricamente igual a la fuerza cortante en el punto correspondiente de la viga conjugada. Es decir, cuando yo tenga una viga puede ser con un apoyo una fuerza aquí, una fuerza de P y aquí tenemos un rodillo y esta es una distancia A y otra distancia A. ¿Qué me dice el teorema 1? Para entenderlo mejor, ¿no? Cuando yo en mi viga real tenga un pendiente, es decir, por ejemplo acá, voy a hallar las reacciones de este lado, ¿no? Esto va a ser P medios y esto también va a ser P medios. Y esto también. Entonces, ¿qué me dice? La pendiente en un... Esto es una viga real y vamos a convertirla en una viga conjugada. Y voy a tener una viga así. Entonces, ¿qué me dice? Cuando la pendiente, es decir, esta pendiente de acá, que va a ser teta, cuando yo tenga esa pendiente en la viga... en la... en la... en la... en la viga real... Esto es teta. Dice, la pendiente en un punto de la viga real es numéricamente igual a la fuerza cortante en el punto correspondiente de la viga. Es decir, en este punto va a haber una cortante en una viga conjugada. Esto se representa en una viga conjugada si tengo un apoyo inmóvil. Acá también se vuelve a tener un apoyo inmóvil, rígido. Si yo tengo un rodillo, aquí en un rodillo siempre hay una cortante y un momento, entonces acá va a ser lo mismo. Un rodillo. ¿Qué hago en la viga conjugada? El P lo voy a convertir en un... en este diagrama de momento sobre EI y depende a dónde me quiera dirigir. ¿Cuántos comas es negativo? Va hacia arriba y va así. P por A. Entonces esto va a ser P por A P por A sobre EI. Listo. Ahí tengo el diagrama B y yo ya lo convertí en una viga conjugada. Y aquí yo voy a tener una cortante y también voy a tener el momento igual a cero. Aquí la cortante va a ser un número, un N y el momento aquí en este punto va a ser cero. Entonces aquí en este punto de acá no hay desplazamiento hacia abajo. Entonces ahí es donde podemos ver el teorema 2 donde dice el desplazamiento de un punto en la viga real en este punto por ejemplo en este punto A no existe desplazamiento ¿no es cierto? Pero nos dice el desplazamiento de un punto en la viga real es numéricamente igual al momento en el correspondiente de la viga conjugada. Es decir si aquí hay desplazamiento o no hay desplazamiento aquí en este mismo punto A vamos a ponerle A porque es una viga conjugada aquí en este punto no va a haber momento y como no hay momento entonces la deflexión en este punto en la viga real es cero y lo mismo viceversa como aquí no hay deflexión entonces en este punto en la viga conjugada no va a haber deflexión. En cambio si yo pusiera en este punto C si yo quisiera hallar la deflexión en este punto C la deflexión entonces voy a aplicar acá el momento ¿no es cierto? Aquí sí va a haber momento como acá hay deflexión entonces en la viga conjugada acá hay momento entonces ¿qué nos dice el primer teorema? El primer teorema repasando nos dice que cuando hay una pendiente en una viga real por ejemplo en este punto en el A hay una pendiente y en este punto también hay una pendiente cuando hay una pendiente como teta en un punto determinado de la deflexión en la viga real en la viga conjugada me equivale a una fuerza cortante en cambio el teorema 2 nos dice si hay un desplazamiento en esta viga real ya sea en este punto en este punto hay deflexiones ¿qué me dice? que en la viga conjugada ¿qué hay? hay momentos obviamente cuando cortas aquí o cortas acá hay momentos entonces cuando nosotros tengamos un problema y nos piden hallar la deflexión de este punto en la viga real por ejemplo este punto en el centro ¿yo qué voy a hacer acá en mi viga conjugada? voy a hallar el momento haciendo estática entonces ese es el método ¿no? bien entonces vamos a ver los soportes de la viga conjugada es decir de una viga real ¿cómo lo paso a una viga conjugada sus apoyos? por ejemplo en la viga real en este lado como esta es una viga nosotros como esta es una viga y aquí tengo una deflexión aquí puedo trazar la tangente y por lo tanto puedo tener el ángulo el ángulo entonces yo aquí ¿qué digo? en la viga real aquí tengo un giro pero mi desplazamiento es cero ¿y cómo lo paso a una viga conjugada? si empieza con un apoyo rígido en la viga conjugada también es un apoyo rígido entonces aquí ¿qué me quiere decir? si hay un giro hay una cortante si no hay desplazamiento aquí el momento es cero ¿no es cierto? y igual tenemos aquí un rodillo tenemos la viga acá y esta es la deflexión hay yo una tangente y por lo tanto tengo un giro este giro existe aquí existe pero como es un rodillo aquí no hay desplazamiento entonces en la viga conjugada ¿cómo lo represento este apoyo? lo represento también como un rodillo y si hay pendiente en este punto en este punto A ¿qué me quiere decir? que en la viga conjugada hay cortante y efectivamente lo podemos comprobar de acuerdo a la estática hay un apoyo tiene que haber una fuerza acá y esa fuerza va a ser una cortante aquí obviamente el desplazamiento es cero porque hay un rodillo entonces si el desplazamiento es cero en la viga conjugada el momento es cero que también lo puedo obtener por obvias razones ya que esto es un nudo rígido bueno un nudo donde existe un apoyo y restringe el movimiento es decir el momento es cero ahora en esta parte es muy interesante esto es un empotramiento tenemos una viga recta supuestamente y la desplazamiento es así y yo podría trazar una tangente una tangente así y yo tengo un giro entonces no me estoy equivocando cuando es un empotramiento no se deflecta así se deflecta de esta manera entonces va a iniciar primero recto y luego recién se va se va a deflectar entonces aquí justamente coincide con la dirección de la viga y la deflexión todavía no se hace notoria en este punto entonces ¿qué podemos decir? que aquí la pendiente es cero porque no hay giro aquí el desplazamiento es cero también ¿por qué? porque acá hay restricciones ¿no? porque hay una fuerza que lo empuja otra fuerza aquí y hay un aumento entonces ¿cómo yo represento un empotramiento en la vida conjugada como una como una como una viga libre si aquí hay un empotramiento aquí en la vida conjugada va a empezar libre como una barra libre ¿y por qué una barra libre? porque esta es la razón ¿el por qué? porque aquí en el empotramiento de la viga real tengo giro tengo giro igual a cero es decir aquí no hay giro entonces si no hay giro aquí la cortante tiene que ser cero para que la cortante sea cero eso tiene que estar libre no tiene que haber apoyo ni una fuerza entonces aquí el momento el desplazamiento perdón es igual a cero porque no se desplaza entonces en la viga conjugada el momento también tiene que ser cero y tiene que ser una barra libre para que no haya momento entonces es así como se representa si yo tengo un empotramiento en la viga conjugada lo represento como una barra libre entonces si en cambio yo tengo una barra libre acá ¿qué digo? que tengo pendiente porque imagínate estaría no sé así deslectándose o así entonces yo tendría acá una pendiente y acá sería el giro y aquí también habría desplazamiento porque como no hay nada que lo restringe fácilmente puede bajar toda esa distancia entonces si yo tengo un momento si yo tengo una barra libre por este lado en una viga real en una viga conjugada en una viga que yo voy a inventar le voy a poner restricciones ¿qué quiere? ¿qué restricciones le voy a poner? un empotramiento ¿por qué? porque aquí yo tengo desplazamiento y tengo giro y cuando tengo giro tengo que tener cortante en la viga conjugada cuando tengo desplazamiento en la viga real tengo que tener un momento en la viga conjugada entonces ¿cuáles las restricciones que me da para tener la cortante y el momento que esté empotrado? porque aquí tengo una cortante y acá tendría un esta es la representación que se le da en la viga conjugada al tener en la viga real una barra libre entonces acá cuando tengo por ejemplo una articulación aquí en el medio un este un apoyo mejor dicho en este lado yo puedo decir que en este lado tengo una tangente y esto es un giro entonces tengo giro y aquí pero no tengo desplazamiento entonces ¿qué me quiere decir que si tengo giro? en la viga conjugada tengo que tener cortante como no tengo desplazamiento en la viga conjugada no debe haber momento entonces ¿qué me da? que tenga un una cortante y un momento igual a cero una rotula es decir una misabra o una rotula esto es una rotula entonces cuando yo tenga un apoyo en el medio de una viga le voy a poner una rotula en cambio aquí también lo mismo tengo un apoyo móvil aquí voy a tener una pendiente un ángulo también también voy a tener un desplazamiento igual a cero en la viga conjugada este ángulo me va a dar una cortante y este desplazamiento igual a cero me va a dar un igual a cero entonces ¿qué restricción me tiene que dar para representar estos dos una articulación una rotula y en cambio cuando yo en una viga tenga una articulación una rótula en el medio aquí yo tengo pendiente porque aquí se detecta de esta manera su pendiente y sus giros serían iguales ya entonces aquí en esta articulación tengo una un giro y también tengo un desplazamiento entonces cuando yo represente mi viga conjugada esta artícula esta rótula se va a representar en la viga conjugada como un apoyo móvil porque aquí yo tengo portante ya que tengo giroca y aquí tengo momento ya que aquí tengo desplazamiento ¿cierto? entonces listo dicho estas cositas vamos a ver un ejemplo un ejemplo de por ejemplo acá un ejemplo de aplicación de cómo se desarrolla de una viga real a una viga conjugada entonces yo tengo acá una un apoyo fijo y aquí en la viga conjugada le voy a poner un apoyo fijo tengo una un apoyo móvil en la viga conjugada le pongo un apoyo móvil en cambio aquí tengo este lado empotrado aquí en la viga conjugada va a ser libre como lo habíamos visto acá si en cambio tengo este lado libre si en cambio tengo este lado libre aquí en la viga conjugada va a ser empotrado como lo habíamos visto como lo habíamos visto arriba en el ejemplo ahora aquí tenemos un apoyo al inicio tenemos un apoyo en la viga conjugada también va a haber un apoyo tenemos en el medio un apoyo móvil en la viga conjugada va a ser una va a ser una rótula y si tengo un lado libre de esta barra aquí va a ser empotrado entonces acá tengo un empotramiento aquí es libre tengo una rótula aquí va a ser apoyo móvil tengo un apoyo móvil aquí va a ser apoyo tengo un empotrado aquí va a ser libre tengo acá este un apoyo móvil aquí va a ser una rótula tengo una rótula acá en la viga conjugada va a ser un apoyo móvil si tengo un apoyo acá simplemente al final es el mismo entonces dicho esto vamos a pasar a resolver un problema aquí vamos a pasar a resolver un problema ejercicio nos piden determinar la pendiente y la deflexión en el punto B en este punto de la viga de acero que se muestra en la figura en esta figura y las reacciones ya nos han dado por estática lo podemos calcular porque es estáticamente indeterminado y ya tenemos el paso siguiente es convertirlo a una viga conjugada pero primero a una viga conjugada y quiero que ustedes me me digan cómo puede esto me quedan 10 minutos a ver si podemos hacer mucho de los 10 minutos listo entonces el primer paso es convertirlo a una viga conjugada y cómo convertimos a una viga conjugada esta viga entonces trazamos la viga y como aquí tengo un empotrado que me dice que cuando tenga un empotrado le voy a poner una barra libre entonces le ponemos libre y acá está libre cuando tengo algo libre una barra libre le voy a poner un empotrado entonces aquí le pongo empotrado una vez que tenga esto así lo que vamos a hacer es hallar el diagrama hacer el diagrama de momento sobre EI entonces en este caso para donde empotraríamos nosotros vamos a empotrarlo hacia el punto A voy a decir que este es A este es B y esto va a ser C entonces acá como es 5 como sería el momento es la fuerza por la distancia 5 por 15 ¿cuánto es? 5 por 15 es a ver vamos a multiplicar acá 5 por 15 por 15 75 entonces como es negativo el momento está yendo hacia abajo lo vamos a poner a así hacia abajo esto es negativo tendríamos y sería 75 ¿sobre qué? sobre EI le vamos a poner como una constante de EI entonces una vez tenido eso ya una vez tenido esto de acá una vez ya haber convertido la viga en una viga conjugada y haber tenido su diagrama de momento por EX vamos a aplicar esta entonces acá vamos a dibujar esto mejor aquí entonces vamos a hacer lo mismo o simplemente lock control V entonces ya tenemos esa gráfica y lo que vamos a hacer aquí es simplemente hallar hallar forestática cuando me piden la deflexión en B este es B cuando me piden la deflexión en B me piden ¿qué cosa? me piden la deflexión es así pero en la viga conjugada ¿qué me representa? en la viga conjugada me representa un momento entonces cuando a mí me están pidiendo la deflexión en el B me están pidiendo el momento el momento el momento en error el momento en qué en B pero vamos a ponerle B' C' y A' en el momento en B' si me pidieran si aquí me pidieran la tangente o por ejemplo el giro si me pidieran el giro ¿qué me están pidiendo en la viga conjugada? me están pidiendo la cortante en B la cortante en B' esto es el giro en B esto es el destrasamiento en B eso es lo que hay que tener entonces yo aplico acá mi estática entonces necesito hallar el momento en B entonces ustedes saben que aquí hay una reacción reacción de B de B' y hay un momento de B' a ver un momento hay un momento de B' y tengo una o dos ecuaciones y es obviamente es posible de resolver por estática me quedan cuatro minutos y entonces nosotros decimos la sumatoria de momento en qué de momento en en B B' es igual a cero entonces ¿qué hago acá? simplemente aplico estática sería 75 el área ¿no es cierto? sería un medio ¿de qué? de 75 sobre EI ¿no es cierto? ¿por cuánto? por la distancia ¿cuánto es la distancia? 15 pies aquí es 15 pies y acá es 15 pies por 15 este es el medio por por la distancia ¿la distancia de qué? de este punto hasta acá entonces sería 2 tercios de 15 más de aquí hasta aquí es 2 tercios de 15 más esta distancia que sería 15 ese es el momento en B ¿pero qué es? negativo o positivo para abajo vamos a ponerle negativo para acá abajo negativo y esto sigue el mismo recto menos M B y esto va a ser igual a 0 entonces calculando esto sería a ver no puedo mover ya calculando esta esto sería 75 por 15 sería 75 por 15 ¿sobre qué? sobre 2 por sería 2 tercios de 15 más 15 entonces esto va a ser igual a esto de acá 2 28125 sobre 2 entonces sería 28125 125 sobre 2 veces de y esto va a ser igual al aumento en B ¿no es cierto? entonces ya tenemos la deflexión de prima solo faltaría pero esto ¿qué me da? esto está en es importante las unidades kilo por pies hips por pies pero el el E por I va a estar en casi I por pulgadas entonces lo voy a convertir ¿no es cierto? entonces va a ser así entonces va a ser 2828 125 sobre 2 pero como está en pies cúbicos por 12 ¿no es cierto? por 12 al cubo ¿sobre qué? sobre 29 por 10 al cubo por 80 por 29 por 10 al cubo por 800 y esto va a ser igual a al desplazamiento en B entonces el desplazamiento en B va a ser igual a lo voy a multiplicar por 12 al cubo y sobre ¿qué? 29 por 10 a la a la 3 por 800 ¿cuánto sería? ah no dice error acá es ya entonces a ver una pregunta frecuente seguramente va a ser ¿cómo? ¿por qué? por 12 al cubo y lo vamos a mejor entonces aquí yo tengo el momento en B y y y y y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo estoy convirtiendo a pulgadas. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo KSI y pulgadas a la 4. Entonces mejor lo convierto a pulgadas. Entonces pie me vale 12 pulgadas. Entonces pie al cubo, ¿cuánto me va a resultar? 12 al cubo. 12 al cubo pulgadas. Por eso es que la me gusta el cubo. Entonces sigamos leyendo el momento. El momento debe. ¿Qué es lo que pasa? Mezcleo, la cantidad de diputados, miraba, ahora, y la cantidad de diputados, El desplazamiento en B, me va a salir, operando esto, ya pero tenemos 28125, ¿por qué? Por 12 al cubo, por 12 al cubo, ¿sobre qué? Sobre 2, ¿por qué? Por 19, por 10 al cubo, y ahí tengo respuesta en pulgadas. ¿Y hacia dónde? Ustedes dirán, no, esto también es importante aclararlo. Bueno, aquí está lo que hemos hecho acá, lo que hemos hecho aquí, está acá, pero en este caso aquí el libro lo representa hacia abajo, pero es lo mismo. Así que, tenemos esto de acá, el desplazamiento es hacia abajo, entonces tenemos que tener los signos milagros. Cuando yo tenga el desplazamiento hacia abajo, mi momento aquí va a ser negativo, este momento que es negativo o positivo es negativo, entonces como mi momento aquí es negativo, como mi momento aquí es positivo o negativo. A ver, a ver, a Gabriela Acuña, ¿me puedes decir si este momento es negativo o positivo? Hola, ¿me escucha? A ver, Gabriela, ¿me escuchas? Sí. O bueno, ya, Gerson, al Monacid, ¿este momento es positivo o negativo? Sería negativo. Negativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga mi momento negativo en este lado, claro, porque seguro que es negativo, a ver, Joel, ¿es positivo o negativo? Si trabaja izquierda derecha, ¿es negativo? Negativo, ya. Entonces, si yo tengo mi momento negativo, acá mi desflexión va a ser hacia abajo. Cuando yo tenga mi momento positivo, mi desflexión va a ser hacia arriba. Eso también es muy importante. En la otra clase lo vamos a desarrollar mejor con un ejercicio más elaborado y para aclarar esos puntos. Es importante saber si es negativo o positivo el momento para saber cómo va a ser la desflexión. Y de acuerdo a lo que tú tomes, te va a salir aquí, ya sea, aquí te va a salir en signo negativo o en signo positivo. Si, por ejemplo, aquí te saldría en signo negativo, ¿qué quiere decir? Que el momento que has tomado acá está mal, debería ser hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando es hacia abajo, la desflexión sería hacia arriba. Sería así, de esta manera, la desflexión. Pero eso lo vamos a aclarar en la otra clase. Más bien quería que entiendan la aplicación del método de la viga conjugada. El primer paso es hallar las reacciones y si es estáticamente determinado. El segundo paso es hacer tu viga conjugada, tu viga ideal. De acuerdo a las restricciones que tenemos aquí, pasarlas a otras nuevas restricciones de la viga conjugada. Y el tercer paso es hacer el diagrama de momentos sobre EI, ¿no? Con las fuerzas que tenemos acá. Y una vez hecho eso, nosotros hacemos estática para hallar de acuerdo a lo que nos piden. Si nos piden desplazamiento, entonces en la viga nos piden momento. Si nos piden giro en la viga real, entonces en la viga conjugada nosotros vamos a hallarla a cortar. Pueden comprobar en estos casos, hay esta respuesta, pero en estos casos es correcto. Es decir, el sentido que nos piden es correcto, quiere decir que se deflecta hacia abajo. ¿Por qué? Porque el momento aquí es negativo. Entonces cuando es negativo, el desplazamiento es hacia abajo. Ya bueno chicos, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen saber ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? ¿Todo quedó bien, Anita? Bueno chicos, eso sería todo. Les voy a estar pasando las diapositivas a la clase y ya después de unos días los subiremos a YouTube. Y los espero el jueves a la misma hora para resolver problemas de los exámenes pasados. Si tuvieran algún problema, que me puedan sugerir, me lo hacen saber el WhatsApp y lo resolvemos en clase el jueves. Bueno, hasta luego chicos. Ya chicos, el tema de hoy es método de la viga conjugada. Bien, vamos a ver un poco de teoría para que entiendan un poquito. Y luego pasamos a un ejercicio aplicativo donde vamos a ver mejor este método. Y el jueves vamos a ver otros problemitas de los exámenes, como la semana pasada. Y así seguimos con los otros temas más. Bien, viga conjugada. La viga conjugada es un método también para hallar reflexiones y para hallar vías hiperestáticas. Es un método que fue desarrollado por Müller en 1865. Y este método va a requerir la misma cantidad de cálculos que los teoremas que hemos visto en el momento de Arias. Es decir, para determinar la pendiente o la deflexión de una viga. Y esta viga se va a basar en una viga real. Una viga real la vamos a convertir en una viga ideal, que se va a llamar una viga conjugada. El cual va a estar desarrollado por el diagrama de momentos sobre I. El momento sobre la flexión de rigidez. Y cuando tengamos la viga conjugada, este método solo se va a basar en los principios de estática. Es decir, cuando nosotros tengamos la viga real, lo pasamos a una viga conjugada, a una viga ideal. En esta viga conjugada vamos a aplicar las bases y los principios de la estática. Vamos a hacer full estática acá. Claro que también vamos a hacer análisis, pero normalmente vamos a utilizar los principios de la estática. Como sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Como les había comentado ya, existe una viga real y luego la idealizamos y la convertimos a una viga conjugada. Para eso hay pasos para convertirla. Entonces, primero, para entender los dos teoremas necesitamos saber de dónde salen. Cuando yo en mi viga real tengo una cortante que va a ser igual a mi distribuida. Mi diferencial de la cortante con respecto a una distancia me va a dar, como ustedes ya lo saben, en estática seguramente lo han visto. El profesor Jiménez les ha explicado que cuando se hace la diferencial de esto, te resulta la fuerza distribuida. Cuando en una viga real tenemos una fuerza cortante y yo lo paso a una viga conjugada, a una viga ideal, me va a resultar de que esta cortante va a ser una pendiente. Entonces, esta pendiente, cuando yo tenga la pendiente, como ustedes saben, la diferencial de teta en el área de momentos habíamos definido. Lo que era m entre i por diferencial de x, simplemente el diferencial de x pasa aquí. Y también tenemos la otra ecuación donde me dice que la diferencial de dos veces el momento con respecto a una diferencial de x me va a ser igual a la fuerza distribuida. Y cuando yo tengo un momento en una viga real, en la viga conjugada me va a representar un desplazamiento. Entonces, tenemos estas ecuaciones acá, que más adelante lo vamos a aplicar porque se va a entender mucho mejor en la aplicación. Entonces, el teorema 1 que me dice que la pendiente en un punto de la viga real es numéricamente igual a la fuerza cortante en el punto correspondiente de la viga conjugada. Es decir, cuando yo tenga una viga, puede ser con un apoyo, una fuerza aquí, una fuerza de P. Y aquí tenemos un rodillo. Y esta es una distancia A y otra distancia A. ¿Qué me dice el teorema 1 para entenderlo mejor? Cuando yo en mi viga real tenga un pendiente. Es decir, por ejemplo acá, voy a hallar las reacciones de este lado. Esto va a ser P medios y esto también va a ser P medios. Y esto también. Entonces, ¿qué me dice? La pendiente en un... Esta es una viga real. Y vamos a convertirla en una viga conjugada. Y voy a tener... Una viga así. Entonces, ¿qué me dice? Cuando la pendiente, es decir, esta pendiente de acá, que va a ser teta. Cuando yo tenga esa pendiente en la viga... En la... En la... En la... En la viga real. Esta es teta. Dice, la pendiente en un punto de la viga real es numéricamente igual a la fuerza cortante en el punto correspondiente de la viga. Es decir, en este punto va a haber una cortante en una viga conjugada. Esto se representa en una viga conjugada si tengo un apoyo inmóvil. Acá también se vuelve a tener un apoyo inmóvil rígido. Si yo tengo un rodillo... Aquí en un rodillo siempre hay una cortante y un momento. Entonces, acá va a ser lo mismo. Un rodillo. ¿Qué hago en la viga conjugada? El P lo voy a convertir en un... En este diagrama de momento sobre EI. Y depende a dónde me quiera dirigir, ¿no? ¿Cuántos comas es negativo? Va hacia arriba. Y va así. P por A. Entonces, esto va a ser P por A. P por A sobre EI. Y... Listo. Ahí tengo el diagrama B. Y yo ya lo convertí en una viga conjugada. Y aquí yo voy a tener una cortante y también voy a tener el momento igual a cero. Aquí la cortante va a ser un número, un N. Y el momento aquí en este punto va a ser cero. Entonces, aquí en este punto de acá no hay desplazamiento hacia abajo. Entonces, ahí es donde podemos ver el teorema 2, donde dice el desplazamiento de un punto en la viga real, en este punto, por ejemplo, en este punto A. No existe desplazamiento, ¿no es cierto? Pero nos dice, el desplazamiento de un punto en la viga real es numéricamente igual al momento en el correspondiente de la viga conjugada. Es decir, si aquí hay desplazamiento o no hay desplazamiento, aquí en este mismo punto A. Vamos a ponerle A' porque es una viga conjugada. Aquí en este punto no va a haber momento. Y como no hay momento, entonces la deflexión en este punto en la viga real es cero. Y lo mismo, viceversa. Como aquí no hay deflexión, entonces en este punto en la viga conjugada no va a haber deflexión. En cambio, si yo pusiera en este punto C, si yo quisiera hallar la deflexión en este punto C, la deflexión, entonces voy a aplicar acá el momento, ¿no es cierto? Aquí sí va a haber momento. Como acá hay deflexión, entonces en la viga conjugada acá hay momento. Entonces, ¿qué nos dice el primer teorema? El primer teorema, repasando, nos dice que cuando hay una pendiente en una viga real, por ejemplo en este punto, en el A hay una pendiente y en este punto también hay una pendiente. Cuando hay una pendiente como beta en un punto determinado de la deflexión en la viga real, en la viga conjugada me equivale a una fuerza cortante. En cambio, el teorema 2 nos dice, si hay un desplazamiento en esta viga real, ya sea en este punto, en este punto, hay deflexiones, ¿qué me dice? Que en la viga conjugada aquí hay momentos, obviamente, cuando cortas aquí o cortas acá, hay momentos. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema y nos piden hallar la deflexión de este punto, en la viga real, por ejemplo este punto en el centro, yo que voy a hacer acá en mi viga conjugada, voy a hallar el momento, haciendo estática. Entonces, ese es el método, ¿no? Bien, entonces vamos a ver los soportes de la viga conjugada, es decir, de una viga real, cómo lo paso a una viga conjugada sus apoyos. Por ejemplo, en la viga real, en este lado, como esta es una viga, nosotros, a ver, como esta es una viga y aquí tengo una deflexión, aquí puedo trazar la tangente y por lo tanto puedo tener el ángulo, el ángulo. Entonces, yo aquí, ¿qué digo? En la viga real, aquí tengo un giro, pero mi desplazamiento es cero. ¿Y cómo lo paso a una viga conjugada? Si empieza con un apoyo rígido, en la viga conjugada también es un apoyo rígido. Entonces, aquí, ¿qué me quiere decir? Si hay un giro, hay una cortante. Si no hay desplazamiento, aquí el momento es cero, ¿no es cierto? Y igual, tenemos aquí un rodillo, tenemos la viga acá y esta es la deflexión. Entonces, hay yo una tangente y por lo tanto tengo un giro. Este giro existe, aquí existe, pero como es un rodillo, aquí no hay desplazamiento. Entonces, en la viga conjugada, ¿cómo lo represento este apoyo? Lo represento también como un rodillo. Y si hay pendiente en este punto, en este punto A, ¿qué me quiere decir? Que en la viga conjugada hay cortante. Y efectivamente lo podemos comprobar de acuerdo a la estática. Hay un apoyo, tiene que haber una fuerza acá. Y esa fuerza va a ser una cortante. Aquí, obviamente, el desplazamiento es cero porque hay un rodillo. Entonces, si el desplazamiento es cero, en la viga conjugada el momento es cero. Que también lo puedo obtener por obvias razones, ya que esto es un nudo rígido. Bueno, un nudo donde existe un apoyo y restringe el movimiento. Es decir, el momento es cero. Ahora, en esta parte es muy interesante. Este es un empotramiento. Tenemos una viga recta, supuestamente, y la deflexión es así. Y yo podría trazar una tangente, una tangente así, y yo tengo un giro. Entonces, no, me estoy equivocando. Cuando es un empotramiento, no se deflecta así. Se deflecta de esta manera. Entonces, va a iniciar primero recto y luego recién se va a deflectar. Entonces, aquí justamente coincide con la dirección de la viga y la deflexión todavía no se hace notoria en este punto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí la pendiente es cero porque no hay giro. Entonces, aquí el desplazamiento es cero. También, ¿por qué? Porque acá hay restricciones, ¿no? Porque hay una fuerza que lo empuja, otra fuerza aquí, y hay un aumento. Entonces, ¿cómo yo represento un empotramiento en la viga conjugada? Como una barra, como una viga libre. Si acá hay un empotramiento, aquí en la viga conjugada va a empezar libre, como una barra libre. ¿Y por qué una barra libre? Porque esta es la razón, el por qué. Porque aquí en el empotramiento de la viga real, tengo giro. Tengo giro igual a cero. Es decir, aquí no hay giro. Entonces, si no hay giro, aquí la cortante tiene que ser cero. Para que la cortante sea cero, eso tiene que estar libre. No tiene que haber apoyo ni una fuerza. Entonces, aquí el momento, el desplazamiento, perdón, es igual a cero porque no se desplaza. Entonces, en la viga conjugada, el momento también tiene que ser cero. Y tiene que ser una barra libre para que no haya momento. Entonces, es así como se representa. Si yo tengo un empotramiento, en la viga conjugada lo represento como una barra libre. Entonces, si en cambio yo tengo una barra libre acá, ¿qué digo? Que tengo pendiente, porque imagínate, estaría, no sé, así, desflectándose o así. Entonces, yo tendría acá una pendiente y acá sería el giro. Y aquí también habría desplazamiento porque como no hay nada que lo restringe, fácilmente puede bajar toda esa distancia. Entonces, si yo tengo un momento, si yo tengo una barra libre por este lado, en una viga real, en una viga conjugada, en una viga que yo voy a inventar, le voy a poner restricciones. ¿Qué quiere? ¿Qué restricciones le voy a poner? Un empotramiento. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo desplazamiento y tengo giro. Y cuando tengo giro, tengo que tener cortante en la viga, conjugada. Cuando tengo desplazamiento en la viga real, tengo que tener un momento en la viga conjugada. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que me da para tener la cortante y el momento? Ese empotrado. Porque aquí tengo una cortante y acá tendría un momento. Esta es la representación que se le da en la viga conjugada al tener en la viga real una barra libre. Entonces, acá. Cuando tengo, por ejemplo, una articulación aquí en el medio, un apoyo, mejor dicho, en este lado, yo puedo decir que en este lado tengo una tangente y esto es un giro. Entonces, tengo giro. Y aquí, pero no tengo desplazamiento. Entonces, ¿qué me quiere decir que si tengo giro? En la viga conjugada tengo que tener cortante. Como no tengo desplazamiento, en la viga conjugada no debe haber momento. Entonces, ¿qué me da que tenga una cortante y un momento igual a cero? Una rótula. Es decir, una misabra o una rótula. Esto es una rótula. Entonces, cuando yo tenga un apoyo en el medio de una viga, le voy a poner una rótula. En cambio, aquí también lo mismo. Tengo un apoyo móvil. Aquí voy a tener un ángulo. También voy a tener un desplazamiento igual a cero. En la viga conjugada, este ángulo me va a dar una cortante. Y este desplazamiento igual a cero me va a dar un igual a cero. Entonces, ¿qué restricción me tiene que dar para representar estos dos? Una articulación, una rótula. Y en cambio, cuando yo en una viga tenga una articulación, una rótula en el medio, aquí yo tengo pendiente porque aquí se detecta de esta manera. Pendiente. Y sugiero seguir. Ya, entonces, aquí en esta articulación tengo una, un giro y también tengo un desplazamiento. Entonces, cuando yo represente mi viga conjugada, esta rótula se va a representar en la viga conjugada como un apoyo móvil porque aquí yo tengo cortante, ya que tengo un giro acá. Y aquí tengo un momento, ya que aquí tengo desplazamiento. ¿No es cierto? Entonces, listo. Dicho estas cositas, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de, por ejemplo acá. Un ejemplo de aplicación de cómo se desarrolla de una viga real a una viga conjugada. Entonces, yo tengo acá una, un apoyo fijo y aquí en la viga conjugada le voy a poner un apoyo fijo. Tengo una, un apoyo móvil, en la viga conjugada le pongo un apoyo móvil. En cambio aquí, tengo este lado empotrado, aquí en la viga conjugada va a ser libre, como lo habíamos visto acá. Si en cambio tengo este lado libre, aquí en la viga conjugada va a ser empotrado, como lo habíamos visto, como lo habíamos visto arriba en el ejemplo. Ahora aquí, tenemos un apoyo al inicio, tenemos un apoyo en la viga conjugada, también va a haber un apoyo. Tenemos en el medio un apoyo móvil, en la viga conjugada va a ser una, va a ser una rótula. Y si tengo un lado libre de esta barra, aquí va a ser empotrado. Entonces acá, tengo un empotramiento, aquí es libre. Tengo una rótula, aquí va a ser apoyo móvil. Tengo un apoyo móvil, aquí va a ser apoyo móvil. Tengo un empotrado, aquí va a ser libre. Tengo acá este, un apoyo móvil, aquí va a ser una rótula. Tengo una rótula acá en la viga conjugada, va a ser un apoyo móvil. Si tengo un apoyo acá, simplemente al final es el mismo apoyo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a resolver un problema. Vamos a pasar a resolver un problema. Ejercicio. Nos piden determinar la pendiente y la deflexión en el punto B, en este punto. De la viga de acero que se muestra en la figura, en esta figura. Y las reacciones ya nos han dado, ¿no? Por estática lo podemos calcular porque es estáticamente indeterminado. Y ya tenemos, ¿no? El paso siguiente es convertirlo a una viga conjugada. Pero primero, a una viga conjugada. Y quiero que ustedes me digan cómo puede ser. Me quedan diez minutos. A ver si podemos hacer mucho de los diez minutos. No sé, mejor. Entonces, el primer paso es convertirlo a una viga conjugada. ¿Y cómo convertimos a una viga conjugada esta viga? Entonces, trazamos la viga. Y como aquí tengo un empotrado, ¿qué me dice? Que cuando tengo un empotrado le voy a poner una barra libre. Entonces le ponemos libre. Y acá está libre. Cuando tengo algo libre, una barra libre, le voy a poner un empotrado. Entonces aquí le pongo un empotrado. Una vez que tenga esto así, lo que vamos a hacer es hallar el diagrama. Hacer el diagrama de momentos sobre EI. Entonces, en este caso, ¿para dónde empotraríamos? Nosotros vamos a empotrarlo hacia el punto A. Voy a decir que este es A. Este es B. Y esto va a ser C. Entonces acá, ¿cómo es 5? ¿Cómo sería el momento es la fuerza por la distancia? 5 por 15, ¿cuánto es? 5 por 15 es... A ver, vamos a multiplicar acá. 5 por 15... Por 15... 75. Entonces, como es negativo el momento, está yendo hacia abajo, lo vamos a poner A. Así. Hacia abajo, esto es negativo. Tendríamos... Y sería 75. ¿Sobre qué? Sobre EI. Le vamos a poner como una constante de EI. Entonces, una vez tenido eso... Ya, una vez tenido esto de acá, una vez ya haber convertido la viga en una viga conjugada y haber tenido su diagrama de momento por EX, vamos a aplicar esta línea. Entonces, acá... Vamos a dibujar esto mejor aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. O simplemente lo que lo que... Control V. Entonces, ya tenemos esa gráfica. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente... Hallar... Hallar por estática. Cuando me piden la deflexión en B... Este es B. Cuando me piden la deflexión en B... Me piden, ¿qué cosa? Me piden... La deflexión es así. Pero en la viga conjugada, ¿qué me representa? En la viga conjugada, me representa un momento. Entonces, cuando a mí me están pidiendo la deflexión en el B... Me están pidiendo el momento... El momento... El momento en... El momento... El momento... ¿En qué? En B. Pero vamos a ponerle B' y A'. El momento en B'. Si me pidieran... Si aquí me pidieran la tangente... O por ejemplo, el giro... Si me pidieran el giro... ¿Qué me están pidiendo en la viga conjugada? Me están pidiendo la cortante en B. La cortante en B'. Este es el giro en B. Y este es el desplazamiento en B. Eso es lo que hay que tener. Entonces... Yo aplico acá... Mi estática. Entonces... Necesito hallar el momento en B. Entonces... Ustedes saben que aquí hay una reacción... Reacción... De B... De B' y hay un momento... De B' A ver... Un momento. Hay un momento... De B' Y tengo una... Dos ecuaciones... Y es... Obviamente es... Posible de resolver por estática. Me quedan cuatro minutos. Y entonces... Nosotros decimos... La sumatoria de... Momento en qué. De momento en... En B. B' Es igual a... Cero. Entonces... ¿Qué hago acá? Simplemente aplico estática. Sería... 75... El... El área, ¿no es cierto? Sería un medio... ¿De qué? De 75... Sobre EI. ¿No es cierto? ¿Por cuánto? Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 15 pies. Aquí es... 15 pies. Y acá es... 15 pies. Por 15... Este es el... Por... Por... La distancia. La distancia de qué. De este punto... Hasta acá. Entonces sería... Dos tercios de 15. Más... De aquí hasta aquí... Es dos tercios de 15. Más... Esta distancia que sería... 15. Este es el momento en B. ¿Pero qué es? ¿Negativo o positivo? Para abajo... Vamos a ponerle... Negativo. Para acá abajo... Negativo. Y esto... Sigue el mismo recto. Menos... M... B' Y esto va a ser igual a... Cero. Entonces calculando esto... Sería... A ver... No puedo mover... No puedo mover... Ya... Calculando... Esta... Esto sería... 75 por 15. Sería... 75 por 15. ¿Sobre qué? Sobre 2. Por... Sería... Dos tercios... De 15. Más... Entonces esto va a ser igual a... Esto de acá... Dos... Veintiocho mil ciento veinticinco sobre 2. Entonces sería... Veintiocho mil... Ciento veinticinco... Sobre 2 veces... Y esto va a ser igual al... Aumento... ¿No es cierto? Entonces ya tenemos la deflexión de prima, solo faltaría... Pero esto que me da... Esto está en... Es importante las unidades kilo por pies... Kips por pies... Pero... El... El E por... Y va a estar en... KSI por pulgadas... Entonces lo voy a convertir, ¿no es cierto? Entonces... Va a ser así... Entonces va a ser... Dos mil ochocientos... Veintiocho mil ciento veinticinco... Sobre... Dos... Pero como está en... Pies cúbicos... Por doce... ¿No es cierto? Por doce al... Cubo... ¿Sobre qué? Sobre veintinueve por diez al cubo por... Ochenta... Por veintinueve por diez al cubo por ochocientos. Y esto va a ser igual al desplazamiento en B. Y entonces el desplazamiento en B va a ser igual a... Lo voy a multiplicar por doce... Al cubo... Y sobre qué? Veintinueve por diez a la... A la tres... Por... Ochocientos. ¿Cuánto sería? Bueno, dice error. Acá es... Ya. Entonces... A ver... Una pregunta frecuente seguramente va a ser... ¿Cómo? ¿Por qué? Por doce al cubo. Y lo vamos a ver mejor... Lo vamos a ver mejor... Entonces aquí me... Entonces aquí yo tengo... El momento en B. El momento en B. No, dice Nuna. T Entraga. La qué... Pesos. Clips. ¿Por qué? ¿Por qué por aquí hay clips? Porque aquí hay cinco clips. Aquí me está dando 75. Clips por pie, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer en este momento al área. Clips por la distancia por pies. Todo esto me está recibiendo clips por pie cúbico. Y ustedes saben que un pie vale a 12 pulgadas. Lo estoy convirtiendo en pulgadas. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo KSI y pulgadas a la cuarta. Entonces mejor lo convierto a pulgada. Entonces pie me vale 12 pulgadas. Entonces pie al cubo, ¿cuánto me va a resultar? 12 al cubo, 12 al cubo, 12 al cubo, pulgadas a la cuarta. Por eso es que la multiplicación es el cubo. Entonces sigamos cayendo en el momento. El momento de B. El momento de B. El momento de B 정ezo, ¿qué es en ustedes? No, no, es para censuría el grupo, no. Hay un poco de aceptar. Está bien lo que está en sus. El momento de B. Es que la gente está en la cuanta. La cantidad de... ...esminuido... ...y la cual es... ...y... ...reinqué... ...esminuido... ...desplazamiento... ...y el desplazamiento en B... ...me va a salir... ...operando esto... ...y no puedo meterlo... Ya, pero tengo... ...28125... ...¿por qué? ...por 12 al cubo... ...por 12 al cubo... ...¿sobre qué? ...sobre 2... ...¿por qué? ...por 29... ...por 10... ...al cubo... ...sí... ...por... ...y... ...ahí tengo aquí... ...respuesta en... ...pulgados... ...no forma... ...no forma... ...para ser... ...pulgados... 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 ...aquí está lo que... ...aquí está lo que hemos hecho acá... ...lo que hemos hecho aquí... ...está acá... ...pero en este caso que... ...aquí el libro lo representa hacia abajo... ...pero es lo mismo... ...así que... ...tenemos esto de acá... ...el desplazamiento es hacia... ...abajo... ...entonces... ...tenemos que tener... ...los signos milenarios... ...cuando yo tenga el desplazamiento hacia abajo... ...mi momento aquí... ...va a ser... ...negativo... ...este momento aquí... ...¿es negativo o positivo o es negativo? ...entonces... ...como mi... ...momento aquí es negativo... ...como mi momento aquí... ...es positivo o negativo... ...alguien me puede decir si este momento es positivo o negativo... A ver, ¿a quiénes tenemos? A Gabriela Acuña, ¿me puedes decir si este momento es negativo o positivo? Hola, ¿me escucha? A ver, Gabriela, ¿me escuchas? O bueno, ya, Gerson, Almonacid, ¿este momento es positivo o negativo? Sería negativo. Negativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga mi momento negativo en este lado, claro, porque seguro que es negativo. A ver, Joel, ¿es positivo o negativo? ¿Estás trabajando luego? Si trabaja izquierda y derecha, ¿es negativo? Negativo, ya. Entonces, si yo tengo mi momento negativo, acá mi desflexión va a ser hacia abajo. Cuando yo tenga mi momento positivo, mi desflexión va a ser hacia arriba. Eso también es muy importante. En la otra clase lo vamos a desarrollar mejor con un ejercicio más elaborado. Y para aclarar esos puntos, ¿no? Es importante saber si es negativo o positivo el momento para saber cómo va a ser la desflexión. Y de acuerdo a lo que tú tomes, te va a salir aquí, ya sea, aquí te va a salir en signo negativo o en signo positivo. Si por ejemplo, aquí te saldría en signo negativo, ¿qué quiere decir? Que el momento que has tomado acá está mal, debería ser hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando es hacia abajo, la desflexión sería hacia arriba. Sería así, de esta manera, la desflexión. Pero eso lo vamos a aclarar en la otra clase. Más bien quería que entiendan la aplicación del método de la viga conjugada. El primer paso es hallar las reacciones y si es estáticamente determinado. El segundo paso es hacer tu viga conjugada, tu viga ideal, de acuerdo a las restricciones que tenemos aquí, pasarlas a otras nuevas restricciones de la viga conjugada. Y el tercer paso es hacer el diagrama del momento sobre EI, ¿no? Con las fuerzas que tenemos acá. Y una vez hecho eso, nosotros hacemos estática para hallar de acuerdo a lo que nos piden. Si nos piden desplazamiento, entonces en la viga nos piden momento. Si nos piden giro en la viga real, entonces en la viga conjugada nosotros vamos a hallarla cortando. Pueden comprobar en sus casos, hay esta respuesta, pero en este caso es correcto. Es decir, el sentido que no se piden es correcto, quiere decir que se deflecta hacia abajo. ¿Por qué? Porque el momento aquí es negativo. Entonces cuando es negativo, el desplazamiento es hacia abajo. Ya bueno chicos, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen saber ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Todo está bien, niña. Ya listo. Bueno chicos, eso sería todo. Les voy a estar pasando las diapositivas a la clase y ya después de unos días los subiremos a YouTube. Y los espero el jueves a la misma hora para resolver problemas de los exámenes pasados. Si tuvieran algún problema que me puedan sugerir, me lo hacen saber el WhatsApp y lo resolvemos en clase el jueves. Bueno, hasta luego chicos.